Radio TV. Buenas tardes, Lauri. ¿Cómo te va? Todo muy, pero muy bien, con muchas ganas de conocer sobre esta capacitación que es interesante. Sí, la verdad que en este momento, frente al contexto que tenemos, tener una propuesta superadora como esta charla para gestionar el tiempo, nos ayuda a repensarnos, que esto que venís hablando de llegar al día viernes cansado, y ver qué nos pasa, cómo nos sentimos, escucharnos, y a partir de esto, escuchamos a los empresarios, a los emprendedores de San Rafael, y planteamos esta nueva capacitación de la mano de Gustavo Sotano, que es un gran coach, que viene desde Mendoza, que tiene la consultora coaching ontológico Cuyo, y entonces, bueno, les propusimos que viniera a darnos la charla, y él aceptó de muy buen agrado. Excelente. ¿Cuándo será esta capacitación? Esta capacitación es el día viernes 16, de 15 a 16.30, y bueno, hay que anotarse, ahí va a haber un formulario, y a partir de ahí, se acercarán a las instalaciones, y por una suma de 500 pesos, pueden acceder a dicha capacitación. Bien, ¿a dónde hay que acercarse para inscribirse? Es por atrás del formulario. Ah, bien. Sí, y bueno, lo van a ver en nuestras redes, en el Instagram, en el Facebook, de Cámara Joven, y lo más importante de todo esto, es que no solo que van a recibir esta capacitación superadora, sino que también nos van a conocer, y bueno, es un primer contacto para acceder a la Cámara Joven, en la cual escuchamos las necesidades de los emprendedores y de los empresarios jóvenes sanrafalinos. Bien, ¿dónde se va a desarrollar? ¿En qué espacio físico? En la Cámara Joven, en Libertador 78, en la Cámara de Comercio. Perfecto. ¿Hay cupos limitados? Sí, hay cupos limitados, por eso les solicito que a la brevedad se inscriban, porque bueno, el aforo del espacio es pequeño. Bien, ¿hasta cuándo hay tiempo de inscribirse? Sí, cuando quieran, desde ahora se pueden anotar. Bien, ¿cómo nace esta iniciativa, esta importante capacitación? Esto surge a partir de haber hecho, de haber tenido charlas con los emprendedores, con los empresarios, y en función de esto, vimos que había una misma temática, esto que vos planteabas del cansancio, de que el tiempo no alcanza, y bueno, en función de eso, nos replanteamos de dar una respuesta activa y proactiva frente a las necesidades del departamento. Perfecto. Buena la iniciativa, les digo, sí, hay que resaltarlo, eso. Está muy interesante para participar y conocer más detalles. Sí, está bueno, porque no solo que nos van a dar tips y nos van a asesorar y de alguna manera nos van a dar alineamiento, sino que también va a haber preguntas disparadoras que nos van a posibilitar repensarnos y redefinirnos como empresarios y emprendedores. Y en el caso de que sea alguien que no tenga un emprendimiento, que también tenga esta necesidad de repensarse en su vida cotidiana, bienvenido sea. Excelente. O sea, las puertas están abiertas para todos. Sí, exactamente. Bien. Orientados específicamente a quiénes. Pueden ser jóvenes, adultos, mujeres, quien lo requiera. Perfecto. ¿En qué más está trabajando la Cámara Joven? Bueno, la Cámara Joven en este momento está teniendo un rol muy activo en todo lo que es la parte de capacitación, va a haber formaciones para empresarios, también estamos trabajando con la concientización de una ciudad turística, o sea, generar un cambio cultural en San Rafael, potenciar las necesidades de los jóvenes y de los empresarios jóvenes para que se queden en el departamento y que tengan una calidad de vida diferente. ¿Cómo se logra eso, Mariana? Y primero escuchándolos, yendo a las universidades, a las escuelas, acercándonos a ellos y permitiéndoles y darles el espacio para que a través de sus propias preguntas se den cuenta que la realidad e emprender es un camino y que si vos tenés una idea y tenés la inquietud, te podemos acompañar para que a través de los contactos de la Cámara vos te relaciones con instituciones intermedias, te relaciones con la municipalidad, te relaciones con el Estado, y te vayan asesorando y te vamos capacitando todos. El trabajo es ir en busca de los jóvenes. Exactamente, porque tenemos un crisol de jóvenes con muchas potencialidades, tenemos muchos chicos que tienen una gran formación, una gran variedad de universidades y de instituciones que los preparan, y la verdad que es una lástima que no solo nos quedemos con este concepto de que solo necesitamos tener, que es posible un trabajo fuera de la ciudad o que no tenés la posibilidad de tener tus propios emprendimientos. Sí, qué buena esa posibilidad que dan, ese trabajo que están realizando, que va muy avanzado, imagino yo, en buscar ustedes y conocer el pensamiento de ese joven que está necesitando de una colaboración, por lo menos que se los escuche. Lo más importante de todo esto, lo que nosotros queremos darles a entender, que nosotros estamos al servicio de la comunidad, o sea, que vamos al servicio y que nos comprometemos con la realidad de San Rafael. Entonces, no solo planteamos acciones, sino que también escuchamos a los demás, que es lo que se necesitan. Así que, inclusive, también estamos relacionadas con otras cámaras de comercio de jóvenes de la provincia, tanto las del sur mendocino, se trabaja mancomunadamente, como así también con las otras regiones. Y bueno, también participamos de todo lo que es la Federación Empresaria Mendocina Joven. Excelente. ¿En qué horario funciona la Cámara Joven de San Rafael? Los días jueves, a partir de las 20 y 30 horas, los esperamos en nuestras instalaciones para que, bueno, nos conozcan y, bueno, continuamente atentos a cualquier necesidad, no solo desde el punto de vista empresarial, emprendedor, sino también darle una respuesta social a San Rafael. La idea es generar impacto y que estos empresarios y emprendedores tengan responsabilidad y conciencia social. Excelente. Bueno, Mariana, si querés, repetimos nuevamente lo de la capacitación. Por favor. Te escuchamos. Bueno, los esperamos el día viernes 16, de 15 a 16.30, para escucharlo a Gustavo Sotano, que nos va a dar una gran charla motivadora, que tiene que ver con cómo vas a gestionar tus tiempos. La verdad que estamos muy interesados que te acerques a nuestras instalaciones, así que, bueno, ingresá a nuestras páginas y anótate con el formulario. Excelente. Muchas gracias por la visita, muy amable. Bueno, a vos, por favor. Gracias. Bueno, nos acompañó en justo a tiempo en el aire de Dial Radio TV, Mariana Cuello, vicepresidenta de la Cámara Joven de San Rafael, vino a contarnos y a invitarte a vos a esta capacitación, cómo gestionar mi tiempo. La invitación está hecha, no digas después que no te avisamos. Es importante que puedas asistir, te van a asesorar de muchas dudas que seguramente se te están presentando. Y además nos contó un poco en qué más está trabajando la Cámara Joven de San Rafael. ¡Gracias!